Hola, vamos a ver qué signo es el afortunado para esta lectura con los dados astrológicos Muy bien, el signo de Sagitario Fíjate, como vemos, pues ha salido el signo de Sagitario Así que, mi queridísimo Sagitario, tú eres el afortunado para esta lectura Sagitario, pues como bien sabes, tienes mucha suerte Te gusta hacer felices a los demás porque así te sientes más feliz Eres una persona que ve más allá de lo obvio, generosa Vienes con estrella, eres justo, optimista También un poquito exagerado y algo impaciente Tu palabra clave es yo veo, ¿vale? Mi queridísimo Sagitario Y sí que es cierto que... Ahora vamos a ver porque la casa que nos ha salido es la casa número 8 A ver, ahí está La casa número 8 la rige el signo de Escorpio Y esa casa es yo deseo Es el dinero de otros, las ganancias por comisión Pues no sé, quizás, pues si te dedicas a los bienes raíces Pues ganes dinero a base de comisiones ¿Vale? Es como que ganas dinero a través de otros También son las pensiones También rige las herencias de la familia, ¿vale? La pasión, la vida sexual, la vulnerabilidad y el miedo Pero también rige la casa de la muerte, ¿vale? Es la casa de Escorpio Y muy curioso porque nos ha salido el planeta de Plutón Plutón también rige a Escorpio Mi queridísimo Sagitario Y es también yo deseo ¿Qué deseas tú? Tú ves y tú deseas, ¿vale? Es la transformación El despertar tus instintos más profundos La psique Es eliminar lo que ya no te sirve Como un comienzo Nuevos comienzos Cambios duros que se te van a presentar Pues para obligarte a crecer Y también rige la evidencia La magia Y es muy curioso porque en tu lectura anterior Pues también nos decía Que ibas a ganar dinero a través de otros, ¿vale? Que iba a haber una gran transformación en ti Creo recordar Así que bienvenido a esta tu lectura especial Que ha salido para ti Antes de comenzar Pues me gustaría darte las gracias a ti Y a todas las personas del signo de Sagitario Que cada día pues Hacéis que todo esto sea posible Con vuestros likes, vuestras suscripciones Y todos vuestros comentarios Que me llegan al corazón de verdad Si acabas de llegar a mi canal Pues te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas Pues no cuesta nada Y a mí me haces muy feliz Así que mi queridísimo Sagitario Millones de gracias de corazón Dicho esto Que para mí es una de las cosas más importantes El darte las gracias Y el invitarte Pues a ver esta lectura Y darte las gracias por todo vuestro apoyo Y vuestro cariño Quiero recordarte pues que esta lectura Es para Sagitario de Sol, Luna y Ascendente Por eso también es importante Que cheques la lectura de tu Ascendente Seguro que si has llegado hasta aquí Es porque a lo largo del vídeo Vas a encontrar un mensaje importante Y poderoso Que tus guías, tus ángeles Y el universo quieren mostrarte También recordarte que son lecturas generalizadas Y es un poquito difícil Pues que toda la lectura Aplique para todos los Sagitario Vale, pero seguro que encuentras algún mensaje Lo que no resuene contigo Pues lo envías al universo Para que vuelva a ti En el momento en que lo necesites Vamos a ver Qué energías se te van a mover Los próximos meses Vale, a ver Después de esa luna llena maravillosa Que tuvimos en tu signo Fíjate la carta de la muerte La transformación La energía de Scorpio Está muy presente En tu vida ahora mismo Mi queridísimo Sagitario Efectivamente La carta número 13 Es la carta de Scorpio La carta de la muerte Esta carta nos viene a indicar Pues que efectivamente Va a haber un final De algo en tu vida Que se te van a cerrar puertas Para que se te abran otras Que vas a cortar con el pasado Y que vas a dar un salto A lo desconocido A la espiritualidad Va a haber mucha transformación en ti Y una transición ¿Vale? Una transición que va a ser Muy, muy beneficiosa para ti Fíjate que energía O sea, un Scorpio Está muy presente en tu vida Mi queridísimo Sagitario Porque luego en la base Se nos queda el 8 de copas Esta carta del 8 de copas Pues vemos ahí Como está abandonando las copas Esta carta maneja la energía de Piscis Y nos viene a indicar Pues que va a haber finales Efectivamente También maneja la energía De Cáncer y de Capricornio Va a haber finales para ti Estás cansado Es como que Vas a hacer una introspección Has perdido el interés por algo Me viene Ahora mismo Y que ese cambio de rumbo Se va a dar Pero tienes que dejar atrás Algo Algo que te está Como agobiando ¿Vale? Algo físico Te está agobiando También nos puede indicar Un desplazamiento para ti No sé Quizás te vayas de vacaciones Ahora Y En esas vacaciones Pues tengas esa gran transformación Esa iluminación Esa eliminación Y ese cerrar las puertas ¿Vale? Para que se abran otras Muchos cambios en tu vida En tu trabajo En tu ocupación En tu vida personal Van a haber muchos cambios En estos meses En estos meses que vienen Vamos a ver Que Uy Perdón Que Tantos tarots Tantas barajas Que ya Me confundo Vamos a ver El escenario Porque la casa 8 Las casas son el escenario Donde se van a ver envueltos Todos esos cambios Quizás vayas a recibir Un dinero Por una herencia O Una comisión Que tú no te esperabas O quizás te toque la lotería También puede ser ¿Vale? Pero Yo creo que va más Por un dinero Que no esperas Fíjate Solo hacen que salirme cartas Muchas cartas Y solo quiero una Para Sagitario Por favor Una cartita Para Sagitario Por favor Algo se va a morir En ti Algo muere No que te vayas a morir Tú por supuesto Sino Que algo Muy dentro de ti Va a morir Y va a pegar Esa gran transformación De algo Te vas a deshacer En tu vida En tu vida física En tu vida emocional Porque nos han salido copas Y eso es a nivel emocional Efectivamente Cáncero, Escorpio y Piscis Hay mucha agua De momento En tu lectura Muy bien Una cartita Para Sagitario Por favor Ahí está Fíjate Que carta más positiva Para ti Que nos ha salido La carta De el mago Efectivamente Vas a tener Todas las herramientas En tu mano Para poder materializar Todas esas ideas Con esa gran transformación ¿Vale? Vas a ganar dinero Va a haber mucha creatividad Va a haber mucha buena suerte En tu vida Va a haber acción Va a haber Vas a materializar Todas esas ideas Y vas a agarrar Muchas habilidades Quizás Hayas perdido Pues ese sentido De De miedo Que puedas tener Tienes que quitártelo ¿Vale? El miedo Y tienes que quitarte También la vulnerabilidad ¿Vale? Es como que Algo Muy bueno Se está Creando En el universo Para ti Y tienes El poder De materializarlo Tienes el poder De hacerlo Y tomar conciencia Y pasar a la acción Porque luego Otro arcano mayor Tu arcano mayor Mi queridísimo sagitario Se hallaban Tres arcanos mayores Para ti La carta De la templanza Tu energía Efectivamente Tienes que encontrar Ese equilibrio Tienes que dar Fin A eso Que ya no te sirve Empezar a mirar Las cosas Desde una forma Totalmente diferente Encontrar la armonía Empezar a fluir Con las cosas Y tomarte las cosas Con muchísima calma Mi queridísimo Sagitario Madre mía Que lectura Más potente Para ti Esta lectura Tan especial Es muy potente Tres arcanos mayores De momento O sea Mucha Mucha energía De transformación En tu vida Mucha energía De dejar atrás El pasado Mucha energía De empezar Nuevas cosas Nuevos horizontes Mucha energía De dinero De fortuna De estrella Para ti Vamos a ver Qué beneficio Te va a traer Ese Plutón Esa transformación Ese gran despertar Esos cambios duros Que se te van a presentar Para obligarte A crecer ¿Vale? Ese eliminar Lo que ya no te sirve Para dar pasos A esos nuevos comienzos Porque Vamos La energía De Scorpio Madre mía Me han salido muchas No, por favor Mirad Está muy presente En tu lectura Vamos a ver Qué nos quiere decir Para ti Oso Con ese planeta El planeta De Plutón El planeta Que te abre A la magia A la Videncia A la transformación A los instintos Más profundos De la psique Muy bien Muy bien Una cartita Para Sagitario Por favor Ahí está Y fíjate La carta Que nos sale Para ti ¿Vale? La carta Número 5 El apego Al pasado Esta carta Te viene a decir Pues que es momento De enfrentar El hecho De que el pasado Se ha ido Y que cualquier esfuerzo Por repetirlo Es una forma De quedarte Estancado O estancada En los viejos Patrones De aferrarte A aquello Que ya no puede Volver Porque El pasado Pasado Está ¿Vale? Solo tienes que Mirar Hacia adelante Y esta carta Te viene a decir Que dejes Esa caja Que llevas En la cabeza En el suelo Te deshagas De ese pasado Que también Te lo dice La carta Número 8 De copas Y que Empieces a mirar Hacia Tu futuro Hacia Adelante Es como que Te viene a decir Pues que Le des las gracias Que le pongas Un gran lazo Por todos Esos aprendizajes Que Te ha traído Esos Ese pasado Porque fíjate Que nos sale Con la Con Plutón ¿Vale? Que Plutón es Esos cambios Que necesitas Que van a ser duros Pero que te obligan A crecer Que se presentan Para que tú Crezcas Mi queridísimo Sagitario Es como que Tienes Eso Dejar Despedirte De ese pasado Y dejar atrás Quitarte Esa carga ¿Vale? Dar las gracias Porque si no Te vas a quedar ahí Estancado Dar las gracias Por todo lo que has aprendido En ese pasado Fíjate que Sincronicidad de cartas Y madre mía Porque nos sale Otro arcano mayor El arcano mayor Número 7 El darse cuenta Y fíjate Cómo está saliendo De dentro Una persona ¿No? Esta carta La carta número 7 Maneja la energía De cáncer En el tarot Es la carta del carro Y nos viene a decir Pues que efectivamente Tienes que mirar Hacia adelante Para agarrar La victoria Para llegar A esa victoria Que tienes que confiar En ti Mirar todo Todo lo que hay Dentro Hacer esa introspección Y mirar Todo lo La magia Que tienes dentro Tus instintos Más profundos Eso que tanto Necesitas cambiar Para poder agarrar Esa autoconfianza Y fuerza Para alcanzar Todas esas metas Que nos ha salido Con la carta Del mago Fíjate que nos han salido Cuatro arcanos Mayores Para ti Mi queridísimo Sagitario Sagitario Vamos a ver Que nos quieren decir Tus guías Tus ángeles El universo Para esa Transformación Que se va a dar Para esos grandes Cambios Que llegan a tu vida Para esos finales Para ese final De la etapa Porque están Las cartas Super sincronizadas Para que tomes Acción Vale Que seas generoso Si Pero da las gracias Para que toda esa Buena suerte Llegue Muy bien Una cartita para Sagitario Por favor Porque lo que tú Estás viviendo En estos momentos Es a nivel emocional Es como que te aferras Al pasado Algunas cosas del pasado Te estás aferrando A recuerdos A emociones A sentimientos Y todo eso Hay que transformarlo Todo eso Hay que cerrar Esa puerta Para que se te abran Otras A esa prosperidad Que te viene A esa gran transformación A materializar tus ideas A avanzar hacia adelante Con determinación Ahí está Fíjate En la base Se nos queda Madre mía La carta de embarazo El nacimiento De un niño Trae consigo Muchas bendiciones Para el mundo Y para ti A ver Esta carta También es muy parecida A la emperatriz ¿Vale? Y te dice Pues sí Que el nacimiento De un niño Trae consigo Muchas bendiciones Para el mundo Y para ti Efectivamente Yo creo que Nos viene a indicar Esa transformación Quizás pues a lo mejor Estés esperando un hijo También No lo sé También me viene eso Y eso sea La transformación Que vayas a vivir En tu vida Pero yo creo que viene más El ver más allá Esa carta ¿No? Esa carta nos está diciendo Que tienes que mirar Más allá Que va a haber Un nuevo nacimiento Pero el nacimiento Creo que vas a ser tú Esa transformación Que vas a vivir Que va a haber Mucha abundancia Claro que sí Y que va a haber creación También Muy probable Des vida A todas esas ilusiones ¿Vale? Y que estés Muy muy bendecido Porque fíjate Que luego nos sale Nuevo trabajo Y te dice Te dice Enfocas tu trabajo De una nueva forma Nueva Positiva Y de éxito Efectivamente Porque tienes que Enfocarlo así Tienes que enfocarlo De esa forma Totalmente Diferente Pero ya no solo Tu trabajo Sino también Tu vida Tu Lo que tú quieres Para el futuro ¿Vale? Lo que tú quieres ¿Qué? ¿Cómo quieres verte? ¿No? Ser optimista Que no seas impaciente Por querer Transformar Todo eso Ya Pero esos viejos Patrones Se te van a ir Igual que En tu trabajo O a nivel emocional Que yo creo Que se va enfocando Más A nivel emocional Tienes que ser positivo ¿Vale? Vamos a ver En el escenario En esa casa 8 También De Scorpio Que es el dinero De otros La muerte Para volver a nacer Que nos ha salido Ese mago Precioso Para darte Esa creatividad Para darte Las habilidades La concentración Para que tomes acción En lo que quieres En cómo lo quieres ganar Qué dinero quieres ganar En que tomes acción Por otros También ¿Vale? Vamos a ver Una cartita para Sagitario Por favor Ahí está Fíjate Salió Una boca arriba Y dos Boca abajo En la base Se nos queda Efectivamente Estás en punto muerto Reflexionar Y volver A dirigir Tu energía Tienes que reflexionar Mi queridísimo Sagitario Perdón Como antes Ha salido Tanto Scorpio Tienes que reflexionar Mi queridísimo Sagitario Hacer una reflexión Y qué mejor manera De reflexionar En esta luna Menguante Para así que Plantar la semilla Que tú deseas O que tú quieres La próxima luna llena Que encima Es en Géminis Que es tu opuesto Complementario Y tienes que plantar Esa semilla En esa luna nueva Tienes que reflexionar Y dejar atrás Todos esos apegos Dejar atrás Todo ese pasado Esa caja de recuerdos Que no te dejan avanzar Porque luego Con la carta Del mago Y la casa Número 8 Te dicen El sendero Estrecho Pisa Con cuidado Pisa con mucho cuidado Mi queridísimo Sagitario Vale Es posible Que claro Con toda esa transformación Pues tú te sientas Más vulnerable Que sientas miedo Es muy posible Pues que Pierdas la confianza De que puedas Lograrlo No te preocupes Porque ahí está El mago Ahí está La carta De la muerte Ahí está La carta Del carro Aquí está Tu carta La templanza O sea Nos han salido Cartas muy positivas Para ti Mi queridísimo Sagitario Vamos a ver Que consejo Nos quieren dar Tus días Tus ángeles El universo Con Plutón Y con el apego A ese pasado Que tienes Una cartita Para Sagitario Por favor Ahí está En la base Fíjate Se nos queda La carta Número 1 Fíjate El 1 Eres el mago También O sea El 11 Va a ser importante Para ti En tu vida Durante estos Próximos meses Y te dice La astuta Silenciosa Observadora Y hábil Efectivamente ¿Por qué? Porque tienes que observar Tienes que sacar Esa astucia Que tú tienes ¿Vale? Para dar comienzos Esos nuevos comienzos Y ser Tener esas habilidades Que ya te da La carta del mago Porque luego Nos sale La carta Número 25 La tejedora Y te dice Destino Y por venir Claro que sí Tienes destino Tienes por venir Todas las cartas Nos están dando Muy buenos consejos Para ti Pero ¿Qué tienes que hacer? Pues cerrar esas puertas Dejar ese pasado atrás Pegar esa gran transformación Sacar esa creatividad Encontrar ese equilibrio Reflexionar Empezar nuevos comienzos Porque ese final del tapa Va a venir sí o sí Y ya nos lo decía Con el planeta de Plutón Que ese planeta Te viene con esos cambios duros Que se presentan de golpe Y sin avisar Y que te van a obligar A crecer Y esos cambios son Dejar atrás ese gran pasado ¿Vale? O sea Cambios van a haber en tu vida Muchos Muchísimos Durante estos próximos meses Vamos a ver ¿Qué consejo nos quieren dar Tus guías Tus ángeles El universo? Una cartita para Sagitario Por favor Ahí está Una cartita para Sagitario Por favor Ahí está En la base Se nos queda La carta número 41 La película Y te dicen Es hora de salir De los sueños De tu cine personal Para entrar En la realidad De la vida Fíjate Cómo se sincronizan Las cartas Mi queridísimo Sagitario Efectivamente Es hora de salir De esas películas Que tienes en tu cabeza Y muy probablemente Sea por ese Pasado Esos recuerdos Del pasado Y empezar A poner los pies Sobre la tierra Y ver La realidad De hacia dónde Quieres llegar Y hacia dónde Quieres ir Y la sincronicidad De las cartas Es impresionante Porque con la carta Del nuevo trabajo Ese nuevo trabajo Que lo vas a enfocar De una forma diferente Y positiva Que te va a llevar Al éxito Con esa gran transformación Vale También Puede ser De trabajo También puede ser A nivel emocional Y ese Pisa con cuidado Nos sale la fuerza De la convicción Tu confianza Y tu fuerza De convicción Necesitan Enraizarse Profundamente En ti Y todo Será posible Fíjate Tu confianza Que agarres Esa confianza En ti La fuerza Para avanzar Hacia adelante Pues todo eso Tienes que enraizarlo Todo eso tienes que Integrarlo Dentro de ti Para dar paso A todo lo bueno Que te está esperando O sea Grandes transformaciones Abundancia Ganancias Ideas Acción Poder Habilidades Creatividad Vale O sea Equilibrio Todo lo bueno Que te trae Toda esta lectura Porque luego Con El pisa con cuidado Y el destino Y ese porvenir Que te trae la tejedora Nos sale la transmutación Fíjate La transformación La transmutación Es el momento De confiar En tu sanador O sanadora Interior Efectivamente Tienes que confiar En tu sanador O sanadora Interior Confía en tu instinto Confía en ti Confía En lo que tú quieres Confía En esa magia Que yace dentro De ti En esa vocecita En esa En esas emociones En esa En esa vocecita Que te está ahí Diciendo Hacia dónde Tienes que llegar Vamos a ver Qué último consejo Nos dan Las hojas de té Para ti Una cartita Para Sagitario Por favor Ahí está En la base Se nos queda La carta De ojo ¿Vale? Y te dicen Habilidad Psíquica Confía En tu intuición Es impresionante La sincronicidad De las cartas Que nos han salido En tu lectura Mi queridísimo Sagitario Porque Te lo estaba yo Diciendo Que tienes que Hacer caso A tu intuición Así que Que también Nos lo decía El planeta De Plutón ¿Vale? Te lo están diciendo Todo el rato Que observes Que te des cuenta Que dejes ese pasado Que confíes en ti Que no dejes De estar ahí En los sueños En esa película Que te cuentas Que redirijas Tu energía Y que agarres Toda esa confianza Y que confíes En tu sanador interno Es que todo el rato Te están diciendo Las cartas Lo mismo Y en la mesa Se nos queda La carta de pan Y te dicen Periodo De prosperidad Y abundancia Para ti Las cartas Han estado Muy sincronizadas En tu lectura Por un lado Va a haber Una gran transformación En ti Vas a dejar atrás Ese pasado Para agarrar Con fuerza Todo ese poder Que tú tienes Interno Y materializar Las cosas Para dar Un enfoque Diferente A tu vida A tu trabajo A todo tu entorno Tienes que reflexionar Y empezar A plantar Esa semilla En la luna Nueva De Géminis Porque nos ha salido Ser muy astuto O astuta Silenciosa Observar Hacia donde quieres ir Para materializar Las ideas No quedarte estancado Sino ponerle Un gran lacito A todos esos recuerdos Del pasado Y dar las gracias Por todo Ese aprendizaje Con todo ese porvenir Que nos traía Pisa con muchísimo Confía Con cuidado ¿Vale? Pero confía Confía en tu interior Confía en ti Que ese final Se va a dar Ese cambio de rumbo Se va a dar Ese desplazamiento Se va a dar Vas a cerrar una puerta Para que se te abran Otras Y otras Hacia la abundancia Y hacia la prosperidad Que te llega Mi queridísimo Sagitario Así que Millones de gracias Por acompañarme Un vídeo más Por escuchar Lo que las cartas Querían decirte Y comunicarte En esta lectura Te agradecería Que te suscribieras Que le dieras Un like Que para mí Es muy importante Y que me dejarás En comentarios Pues si ha resonado Contigo Si quieres más lecturas Como esta Y lo que no haya resonado Contigo Mi queridísimo Sagitario Pues Lo envías Deja que el universo Se lo lleve Así que Millones de gracias De verdad De corazón Deseo que Esta lectura Se manifieste Te envío Toda la luz Del mundo Positiva Para que mires Hacia tu futuro Para que encuentres Esa gran transformación La victoria Con determinación Con confianza Y alcances Todas tus metas Haciendo caso A tu intuición Te deseo Todo lo bueno Te deseo Toda la abundancia Todo el equilibrio Y todo El porvenir Que te espera Nos vemos Muy pronto ¡Gracias!